muy buenas amigos de youtube hoy traigo estos opos los nuevos opos de gama media que van a salir ahora dentro de nada y vamos a ver qué tal son porque opo es una marca que nos ha sorprendido mucho desde hace un año año y medio y ha traído terminales de muy buena calidad sobre todo ha competido muy bien en la gama media así que vamos a ver con qué nos va a sorprender ahora en este tramo de mercado lo primero que podemos ver es que todos los teléfonos son 5g menos este a 74 que lógicamente tiene aquí su versión 5g esto es algo que están haciendo todas las marcas están sacando casi todo 5g ahora vamos a hacer uno a uno unboxing y vamos a ver las características de cada teléfono vamos a empezar con el a 54 5g lo cogemos y vamos a abrir la cajita aquí vemos lo primero un cartón citó que en su interior tiene vamos a ver en teoría tiene que traer correcto una fundita transparente vamos a seguir tenemos el teléfono que por cierto está muy chulo es muy bonito y debajo vamos a ver tenemos cargador tenemos el cargador con salida tipo usb tenemos nuestro cable con tipo c usb normal usb tipo c y también vienen unos auriculares este a 54 5g viene con una pantalla de 6 con 49 pulgadas con una resolución full hd plus tiene 90 hercios de refresco y tiene filtro de luz azul para proteger la vista su parte trasera es de plástico pero no es un plástico de estos que sean incómodos de tocar y este móvil va a venir en dos colores o bien negro o bien verde por lo demás me parece un móvil que está bastante chulo en cuanto a diseño su peso 194 gramos la batería es de 5000 miliamperios y tiene una carga rápida de 18 vatios dicen que puede cargar un 68% en tan solo una hora en cuanto a procesador viene con un qualcomm snapdragon 480 5g que además este 5g te permitirá coger las redes SA y NSA esto me parece muy importante si queréis información sobre esto podéis entrar en mi vídeo sobre el 5g y os enteraréis de lo que estoy hablando luego viene con 64 gigas de memoria de almacenamiento y con 4 gigas de memoria ram según estas características estoy viendo que este móvil va a ser el más humilde de la gama media que va a sacar oppo sin embargo son muy buenas características para una persona que usa el móvil para lo básico en el apartado de cámaras tenemos una principal de 48 megapíxeles con 1.7 de apertura focal una de 2 megapíxeles macro con 2.4 de apertura focal un ultra gran angular de 8 megapíxeles con 2.2 de apertura focal y una cámara de 2 megapíxeles con una apertura de 2.4 de apertura focal su cámara delantera es de 16 megapíxeles con 2.2 de apertura focal bueno pues ahora vamos con el oppo a 74 vamos a abrirlo y vamos a ver tenemos el cartoncito dentro lógicamente nos va a venir también una funda transparente de silicona tenemos el móvil móvil muy bonito ojo tenemos debajo cargador también muy bien viene con salida usb correcto y debajo encontramos nuestro cable tipo c usb usb tipo c y auriculares este oppo a 74 viene con una pantalla de 6 con 43 pulgadas y tiene inteligencia artificial para cuidar nuestra visión tiene un panel amoled full hd plus que como podéis ver se ve genial la parte trasera también es de plástico como el móvil anterior pero no me disgusta y lo cierto es que el diseño me parece también muy acertado me parece un móvil muy bonito el peso es de 175 gramos y podrá venir en color negro y color azul como podéis ver aquí la batería es de 5000 miliamperios y tiene carga rápida de 33 vatios además oppo dice que cuando te quede un 5% de batería vas a poder estar chateando en whatsapp durante una hora y media esto es muy prometedor y pasamos al procesador este trae un cual como snapdragon 662 bastante superior y tiene 6 gigas de memoria ram y 128 de memoria de almacenamiento este es el único teléfono de los que voy a enseñar que no tiene 5g pero tiene su versión con esta posibilidad así que ahora luego lo veremos en esta ocasión tenemos tres cámaras una principal de 48 megapíxel con una apertura de 1.7 tenemos una cámara de profundidad de 2 megapíxel con una apertura focal de 1.4 y una cámara macro de 2 megapíxel con una apertura de 1.4 su cámara delantera es de 16 megapíxel con 2.4 de apertura focal vamos con el a 74 5g vamos a ver abrimos la cajita y tenemos este cartoncito ya que conocemos que viene con una fundita cortesía de oppo una fundita transparente aquí el móvil que wow es muy bonito color plata y aquí debajo tenemos el cargador y el cable el cargador es de mayor tamaño como podéis ver es bastante más grande y tiene usb de salida el cable pues es tipo c y tipo usb como los de antes también vamos y también tenemos los auriculares muy atentos porque este teléfono tiene muchas similitudes con el a 54 5g su pantalla es de 6 con 5 pulgadas y su resolución es full hd plus tiene 90 hercios de refresco de pantalla y filtro de luz azul la batería idéntica a la 54 5g 5000 miliamperios y 18 vatios de carga rápida en lo que viene siendo el diseño me parece un móvil muy bonito son 194 gramos de peso y puede venir en los colores negro y gris como el que veis aquí el procesador es otra cosa que comparte con el a 54 5g trae el cualcom snapdragon 480 5g con las vertientes de las redes s a y n s a algo muy interesante como bien he dicho antes tiene 6 gigas de memoria ram y 128 de almacenamiento de momento mi sensación es que es el mismo teléfono que la 54 5g donde varía la memoria de almacenamiento y la memoria ram y confirmado para las cámaras tenemos las mismas que la 54 5g una macro de 2 megapíxel una principal de 48 megapíxel una ultra gran angular de 8 megapíxel otra de 2 megapíxel y una cámara frontal de 16 megapíxel y vamos con el a 94 5g abrimos la cajita y vemos que es negro por dentro tenemos este cartoncito negro en los demás todo era blanco y aquí vemos que tenemos la fundita transparente el teléfono muy bonito ojo muy bonito y vamos a ver tenemos aquí el cargador que parece que es del mismo tamaño que el anterior bastante grande sí señor es bastante grande y tenemos la salida usb el cable debe de ser correcto usb tipo c y usb normal por la otra parte y como no auriculares este a 94 5g tiene una pantalla amoled que se ve espectacular y son 6 con 4 pulgadas de tamaño el diseño es de las cosas que más me están gustando de estos opos de gama media su peso es de 173 gramos y los colores que van a estar disponibles son negro y azul en el apartado de la batería son 4310 miliamperios con 30 vatios de carga rápida book o po dice que estará cargado completamente el 100% en tan sólo 48 minutos para el procesador en esta ocasión no contamos con un qualcomm snapdragon sino con un mediatek 5g dimensity 800 u ojo con las vertientes también de esa y nsa en el 5g son 8 gigas de memoria ram y 128 gigas de memoria de almacenamiento en cuestión de rendimiento este teléfono tiene muy buena pinta así que habrá que ver próximamente cómo funciona este mediatek que trae y llegamos a las cámaras tiene una cámara principal de 48 megapíxel y 1.7 de apertura focal una macro de 2 megapíxel con 2.4 de apertura focal un ultra gran angular de 8 megapíxel con 2.2 de apertura focal y otra cámara de 2 megapíxel con 2.4 de apertura focal la cámara frontal son 16 megapíxel con 2.4 de apertura focal todos estos opos tienen varias cosas en común tienen desbloqueo por huella y desbloqueo facial tienen dual sim y slot para micro sd tienen entrada auxiliar para auriculares su sistema operativo es coloros 11 basado en android 11 y tienen protección de pantalla panda glass la verdad es que estos opos están muy bien vamos a ver qué tal se enfrentan a la competencia que ha venido muy fuerte este año y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado nos vemos en el próximo chao